Estamos ya en la línea telefónica con Adolfo Pons de la Garza, nuestro analista político y colaborador de Zona Franca. Fito, te desvelaste anoche, digo, esperando saber finalmente qué pasaba. Si el doctor Córdoba renunciaba o no, o bajaban a la planilla, o qué pasaba, ¿no? ¿Qué sucedía? Estaba muy interesante. A ver, ¿te acuerdas de algo así en el PRI hace algún tiempo que pasaran cosas como estas? No, no, la verdad es que no lo recuerdo. Digo, los registros de cambios y ajustes de último minuto siempre se han dado. ¿Haz aquella candidatura de Jorge Videgaray, te acuerdas? Pero no tanto como ahora, ¿no? No, no como esto, no a lo que llegamos, ¿no? Cuando Alejandro Pons renunció al PRI, ¿me acuerdas? Exactamente, donde se pone sobre la mesa, bueno, pues este, la cabeza del candidato y dice, o fulano o me voy, él o yo, escojan y no hay de otra, ¿no? Pero, fíjate que me llama la atención, digo, fue mucho más sonado y por importancia especificó el caso León. Pero, más sin embargo, hubo algunos otros también, donde es el reflejo de algo que debe de preocuparnos y que debe de atender la, ahora sí, la atención del C Nacional hacia qué está sucediendo en Guanajuato. ¿Qué es lo que se privilegió en este aquelarre? Pues yo quiero decir que fueron intereses de corto plazo de un grupo político a costa de una visión estratégica como partido para enfrentar un proceso electoral intermedio. El grupo político, supongo, es el de la alcaldesa, con licencia, Bárbara Botello. Estamos hablando de la alcaldesa, estamos hablando del de Santiago García como presidente, estamos hablando del de Gerardo Sánchez, estamos hablando... ¿Francisco Arroyo? No, fíjate que es uno de los grandes damnificados dentro de todo esto y nada más se cierran a conseguir puestos para ellos. ¿Por qué sacrifican a uno de los grandes dañados Francisco Arroyo? Bueno, pues lo vemos en el caso de León. Bueno, al hacer un movimiento de la amenaza de él o yo, hablando y refiriéndose de Chava Ramírez Argote o la cabeza del candidato a la presidencia municipal del doctor Córdoba, el movimiento que se logró al final no es otra cosa más que bajar a Salvador de la primera a la tercera posición, subir de la quinta a la primera a Jesús Vázquez y el damnificado en automático es bajarlo a la quinta, pues es este... Pues, a ver, ahí hay un error de metodología. Yo hubiera entendido que el doctor Córdoba planteara su renuncia a la candidatura si lo que estuviera en juego era definir yo la planilla. O sea, o me dejan definir la planilla o me voy. Pero poner la renuncia sobre la mesa por un regidor o por dos o bajar uno o subir otro se me hace muy barato. A mí también, esa es la cosa, que al final sigue con los mismos problemas o quizá mayores, o sea, no ganó mayor... Mayores para mi gusto. Más que subir a su regidor. Eso es todo, ¿no? En el lugar de la planilla. Pero si se pelea, o digo, llamemos un damnificado de la naturaleza de Roberto Vallejo, que viene apoyado no nada más por Cristina Díaz y es presidente de un sector a nivel estatal, sino también apoyado por el grupo de Francisco Arroyo, entonces sale un damnificado. Otro damnificado es el mismo Partido Verde, aliado de su candidatura, quienes en un acuerdo habían dicho que llevaría a una persona con X características en la tercera posición y no se le cumple ese acuerdo. Entonces dice, bueno, señores, yo, ¿por qué tengo que trabajar para el PRI o para las campañas del PRI si no me cumplen los acuerdos y no tengo yo el beneficio que debemos de haber acordado o la garantía para trabajar juntos? Entonces, que cada quien se rasque con sus uñas. Y viene también el este no remedian nada más que seguir enfrentándose a las a los delegados y al comité estatal para poder enfrentar la este candidatura. Como vemos, no ganó nada más que una posición que había que cuestionarnos de peso específico, ¿qué le puede aportar en trabajo, en imagen, en la gobernanza del municipio Jesús Vázquez o Roberto Vallejo? Y quizás lesionó a algunos aliados. Yo creo que Arroyo Vier, al final de cuentas, era su aliado, Fito. Así es. Para plantear cuestiones en México ante la dirigencia nacional, para equilibrar cosas, ¿no? No olvidemos que Francisco Arroyo lo estuvo apoyando para obtener también la candidatura. Sí, y ahora que Vallejo cae en la quinta posición, muy difícil además de que logre convertirla en una regiduría. No, no, yo diría prácticamente imposible. O sea, no es muy difícil. ¿Cómo va a ser la campaña? Esta campaña con este Frankenstein que tiene por planilla y también por alianza. Y bueno, es que va a ser una campaña donde va a tener que empezar a jalar por separado y no en conjunto lo van a empujar a él, sino él va a tener que empezar a jalar grupos y a jalar personas para que estén empezando a trabajar, que no van a, de entrada no van a trabajar y a sumar esfuerzos y que eso se va a ver reflejado en, o se puede ver reflejado en desorganización o en esfuerzos por separado, o en búsqueda de, ahora sí que de premios de consolación por separado. Y eso, pues, no ayuda, no habla bien de una campaña. O sea, por un lado va a ir el Verde, por otro lado va a ir el PRI, por otro lado va a ir el Panal. Por otro lado va el Panal, por otro lado va a ir dentro del PRI y que se fragmenta. O sea, como en la campaña de que Eliseo Martínez no pudo concretar, que fue derrotado. Y nada más que con peores consecuencias, ¿no? Porque el enfrentamiento contra el partido y entre el partido, me refiero al PRI, fue mayor ahorita que cuando Eliseo Martínez. ¿Sientes que hay PRIistas que pueden jugarle contras al doctor Córdoba? Sí, claro. Yo veo mucho de lo que está sucediendo. Yo no me explico por qué el comité estatal, yo no me explico por qué incluso los delegados nacionales buscaron más el beneficio de apoyar y defender al grupo de Bárbara que al candidato. O sea, ¿por qué no se le reconoce ese poder intrínseco al candidato? Pero recordemos que Bárbara como candidata en las dos ocasiones que ha puesto planillas ha sido rajatabla y se le ha respetado que poner a quien ella quiso, a quien ella propuso y no hubo poder humano ni grupos políticos poderosos o no que le quitaran una posición. ¿Por qué ahora no le... La clase de política que es Bárbara Botello es muy distinta a la clase de político que es José Ángel Córdoba. Y yo diría que la comparación favorece a Bárbara Botello, por lo menos es más determinada, más decidida, más... Cuando toma decisiones es más radical en llevarlas hasta el final, ¿no? Así es. Eso le ha provocado grandes dolores de cabeza, pero también le ha dado sus grandes triunfos. Sí, correcto. Y en el mismo caso, en el mismo situación, en las mismas personas, hubo dos condiciones distintas. Hay que ver el caso de San Francisco del Rincón con Efraín Davalos Jr., donde se enfrenta y le dice, señores, ustedes me los quitan y yo me voy y pásame la cartita y aquí se les reafirmo de ahorita, ¿sí? Y todavía ya era en la noche, hubo otro enfrentamiento igual, donde le quisieron manejar, cambiarle de último minuto a unos candidatos y se enfrentó de la misma manera y no le cambiaron absolutamente a nadie. Fíjate el caso de Edgar, este... Edgar Castro en Guanajuato. Edgar Castro en Guanajuato, donde pues tampoco se enfrenta y ¿qué hacen? Pues le cambiaron toda la planilla prácticamente, o a muchos de la planilla se la modifican y... Tres posiciones nada más que llegaron del Comité Ejecutivo Estatal en el caso de Edgar Castro. Es su primer regidor, Gavino Carvajos Zúñiga, el abogado del partido. Gaby Cárdenas, también del partido, la encargada, no recuerdo qué cartera tiene. Sí. Y finalmente Adrián Camacho, el exlíder de la CNOP, tercer lugar, ¿no? Diputado con licencia en este momento. Así es. Entonces, le modificaron su planilla y bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Sí? Y qué sucede en el caso de León, o sea, en el caso de León, pues la posición dos y la tres son de bárbara. La posición uno es la del doctor que logró meter... Además, Jesús Vázquez García, el empresario, amigo del doctor Córdoba, que queda en primer lugar. Pues ya pasaron sus mejores épocas en la política y es un hombre mayor de edad. No es un hombre que se vaya a enfrentar. Tú lo ves si le toca encabezar a la oposición enfrentándose a Héctor López Santillana. Pues no lo veo. Creo que va a ser rápidamente migas con sus compañeros empresarios como Chavita Sánchez, ¿no? Como Carlos Medina, ¿no? Chavita Sánchez, está Federico Sermeño, están este... bueno, este... Parece que la planilla se la escogió Héctor López al doctor Córdoba, ¿no? Pues sí, pareciera. Por lo menos en esa posición. La pregunta es si el comité estatal, el presidente del comité estatal permite o hace cierto tipo de negociaciones o de movimientos para beneficiar a su grupo político a costa de la estrategia de ganar las elecciones, ¿por qué lo permiten los delegados? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, y la única respuesta es, bueno, pues de que están en el mismo barco. O sea, ¿por qué privilegiaron los intereses de grupo a corto plazo y no la estrategia electoral? A ver, Jito, no más podemos concluir esto diciendo que el PRI tiene mucho tiempo viviendo en el corto plazo en Guanajuato. Y yo te diría que hasta el nacional. Bueno. La política en general, ¿cómo se vive en México desde corto plazo? En Guanajuato se tiene 24 años derrotados, ¿no? Y será quizá la visión a corto plazo de que vamos a administrar y asegurar las posiciones de lo que queda y no nos importa lo demás. Y ese corto plazo llega hasta 2018. O sea, es mediano también, porque muchas decisiones se basan en eso. Así es. Por ejemplo, Gerardo Sánchez parece que puso regidores en todos los municipios de Guanajuato. Así es. ¿No? Así es. ¿Para qué? Pues anda buscando, no nos hagamos, está buscando la candidatura para el 18, ¿no? Pero es una plataforma en el PRI de todo el Estado, tener un regidor en cada municipio, por lo menos un regidor, cuando no varios alcaldes, diputados, etc. Bueno, pues ya veremos qué pasa con esto. Por lo pronto el doctor Córdoba va a una campaña muy comprometida, con un equipo muy dividido, por ello muy endeble, ¿no? Sí, sí, va a ser una campaña muy, muy dura, donde no... ¿Sabes qué es lo peor? Que los más cercanos a Córdoba, los que más pueden haber creído en él, están ahorita muy decepcionados de su actuación. Hay una desmoralización en el equipo cercano. Así es. Sí, lo existe y eso, bueno, pues no te da pauta más que de desaliento o eso se va a ver reflejado cuando ni siquiera se ha iniciado la campaña. Vamos a ver qué pasa, además de una altísima expectativa de abstencionismo. Va a haber mucho... porque es normal, esa es histórica y no... Va a ser peor este año. Sí, va a ser peor, pero no es por el partido de fútbol, o sea... No, por si algo faltara, por si algo faltara bastante. Volvémonos de eso, sí. Entonces, este... pero eso va a influir mucho, ¿no? Yo ya estoy pensando que con estos políticos y estos partidos, mejor que no quiten el partido de fútbol, por lo menos algo que divierta. Si no, ¿qué vamos a hacer el domingo ese? Bueno, muy bien, Fito, muchas gracias. Gracias. Oye, felices vacaciones, vamos a estar fuera la Semana Santa, nos escuchamos en Pascua. Nos hablamos hasta Pascua, salgo a ver qué se acumula, creíamos que todo iba a estar más tranquilo, pero las cosas así son. Correcto, muchísimas gracias, descansa Adolfo Ponce de la Garza en su comentario político. Déjame ir a unos anuncios para regresar.